Cinemática, cinemática, cinemática... Abro el evento, venga venga... La muerte desciende, la luz falla, quién se nos suelirá, quién será nuestra esperanza... Eso es Noxus. Ah, no, pero no, esto es Demacia. ¿Dónde están Gaen y Jarvan? El derribo, jeje, que bueno. ¿Está muerta? No, peor. No podemos parar la oscuridad que ha deslizado. Hasta que nuestra reina se vuelva, todo será perdido a ti. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Toma! ¡La madre fucking Dragon, bitch! ¡Oh, qué bueno tenemos! ¿Poppy? ¡No! ¡No! ¡Es grande! ¡No! Creo que hay una imagen donde Poppy y Vine encontraban la góveda. ¡No! 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 no sigue siendo ella es un monstruo no viego es el verdadero monstruo y no existen flechas que alcancen para pararlo que verga suena lucia en latino vale a ver y esto me ha salido más ojo de gale también vale el evento no venía con ellos vale baile araquien creí que es la mejor aquí y lo demás y las demás el kit emoticonos aquí está la verdad campeón rotísimo hijo de puta como pueden ver es la última es la última es la última es ridículo que los que faltan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.